Reconozco que soy muy cariñoso, muy mimosa, aunque... Es decir, estamos en un negocio que mueve mucha pasta, cada uno es libre por luchar por sus intereses, que en teoría soy de dar muchos abrazos, muchos besos, mis hijos, a mi mujer. No solamente su entorno quiere protegerla, el jugador también querría protegerla, y eso es lo que nos asegura. Desde que Shakira y Piqué confirmaron su separación, no han dejado de circular un sinfín de rumores acerca de los motivos que llevaron a esta expareja a terminar su relación de más de 12 años y dos hijos en común. Eso confirmaría que esta persona es algo más especial de lo que nosotros imaginábamos en un principio. Hasta ahora, el rumor que más fuerza tiene asegura que Piqué le puso el cuerno a Shakira con una jovencita. Esta teoría parece que fue confirmada por las periodistas del podcast Mamarazzis, quienes al parecer sorprendieron al jugador catalán. Con esta chica de 22 años, con la que últimamente la han vinculado mucho. A la una de la mañana, Gerard Piqué y esta joven estaban en una localidad catalana. Por el momento, las periodistas afirman que a esta chica la llaman C, y es que al parecer esta es la inicial de su nombre, pero aún así la quieren mantener en el anonimato, por ahora. Y estaban en una actitud, pues, cariñosa. Como Cereza del Pastel, las periodistas afirmaron que el círculo más cercano de Piqué, al igual que el jugador, estarían pagando por proteger a esta chica. Con sus propias palabras, Lorena y Laura comentaron Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, podría ser más especial de lo que en un principio suponíamos. A la una de la mañana, los dos juntos, en el coche del jugador de fútbol. La cosa es que muchos llegaron a pensar que esta joven simplemente sería una aventurilla nocturna de Piqué. Pero al ver que estuvo antes, durante y después de su ruptura con Shakira, ya las cosas van como por un camino más serio, ¿no? No vamos a dar más datos, pese a que los tenemos, la queremos decir, porque también a lo mejor ellos quieren mantener su privacidad. Piqué también tuvo una temporada bastante complicada por una lesión, la cual hizo que se ausentara en muchísimos partidos. Ahora, con el escándalo de su separación con Shakira, muchos fanáticos han dado a conocer que sería mejor que Piqué se cambiara de equipo. Distintos periodistas destacados de Cataluña fueron consultados por toda la situación que está viviendo Piqué, qué es lo que puede ocurrir en su futuro y cómo es que al consultar estas opiniones queda claro en que nadie está dudando de la calidad individual de Piqué. Lo cierto es que la exposición mediática tan alta que está teniendo Piqué sí le puede causar fuertes repercusiones. Sique Rodríguez, a cargo del programa radial que a ti juega desde la cadena Z, dio a conocer las siguientes palabras. Piqué tiene el problema de su tensión, pero también tiene un salario muy alto y eso limita mucho al jugador por la masa salarial porque es el que más cobra del plantel, pero ahora con lo de Shakira no se sabe. Otra cosa es que esto también le condicione, que para mí es lo más preocupante. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.